Escúchame, weón, porque lo que te voy a decir es la verdad, weón. Te lo juro. La gente cree que hay que andar por la vida así de piloto automático y así arranca. Cree que hay que tener un gran cambio en la vida, o hay que tener fortuna, o fama. Pero ¿sabes qué, weón? Lo que realmente importa en la vida es preguntarse qué quiere el otro. Eso es lo que importa. ¿Qué quiere el otro? Qué hermosa estás hoy día, Claudia. Mírame a mí, por ejemplo. La gente piensa que ese, weón, es una cagada, es una mierda. Pero ¿sabes qué, weón? Yo pienso en ustedes, weón. Porque yo lo quiero. No como el resto de gente que anda por ahí diciendo yo, 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 todo es yo, yo, yo. Pero no piensan en el otro, weón. Hay que pensar en el otro. ¿Sabes por qué, weón? Porque todos somos uno solo, weón. ¿Me entiendes o no? ¿Ah? ¿Me entiendes o no, weón? No, 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 no. No, no, no. Tú sí deberías estar en ti, weón. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué pasa? Un poco de respeto. ¿Vas o chupas? ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué es eso de estar allá cerca? No, 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 no. ¿Qué cosa? ¿Qué me vas a morder? ¿Qué me vas a morder, weón? ¿Qué? ¿Ah? ¿Qué te pasa, weón? ¿Qué? ¿Dónde está la botella? ¿Dónde está la botella? ¿Dónde está la botella? ¡Ah! ¡Acá está la botella! Yo pensé que se la... Quédate, bonita, weón. Oye, weón, no te quedes dormido, weón. ¿Qué te voy a hablar? Quédate, weón. ¡Oye! ¿Para eso chupa, weón? Quédate, weón. Qué porracho, me verán. ¿A qué te digo? ¿A qué te digo? ¡No te mueras! ¡Vamos, ayúdame, ayúdame! ¡Venga! 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 Pues no es tan rápido, ¿cómo te voy a cantar? ¡Venga! 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 En esta casa es pena. De verdad es pena. El otro día, cuando me hacía la dormida, para escuchar lo que mis papás discutían, vi una luz que salía del closet y me decía cosas. ¿Qué cosas te decían? Que traiga a su máxima víctima. ¡Venga! 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 Es interesante tener una carrera. No empieces, papá, ya. ¿Sabes cuánto me costó el colegio de esta niña? Bueno, en realidad, imagino que... Felipe, campeón. Estás bloqueándole a la cena, te puedo mover. Perdón. Gracias. Viejita. Beso en la mamita. Rapidito, nomás porque me retuvieron en la entrada. Ay, puro rapidito eres tú, nomás. No, ¿cómo no le vas a dar un beso a la mamita? ¿Cómo no le vas a dar un beso a la mamita en su día? Feliz cumpleaños, viejita. No lo habrás hecho tú, ¿no? Mamá. Mentira, mentira, hijito, se agradece. Yo sé, papá. ¿Qué le comes? No, no sé, tú ves. Una torta. Ahora más tardecito, te me comes una perita porque estás muy flaquita. Viejita. Chao, mami. A las 10 en la discoteca. Apocalipsis. Sí. Hoy es el cumpleaños de San Pito. Sí, el cumpleaños de San Pito. El horno. No sé qué tipo de torta comprar. Ayúdame. ¡Ay! Guaymanto, quinoa. Ay, gorda, ya puedes. Tú eres de la equipa. Tú me puedes ayudar. No, no, nada. Se me salió una pestaña. Sí, todo bien. Puebla. Hay un loco, borracho, afuera de mi entana. ¡Qué asco! Me puedo morir. Está muy triste. Ay. ¿Qué le gusta? ¿Está bien? Señor Torres, se está copiando. No, 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 profe. Fuera. Pero hoy... ¡Fuera! Por favor, de verdad, yo lo estaba estudiando. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, grandito. Happy birthday to you. ¡Bien, Santito! ¡Ven! ¡Sopla, sopla, sopla, sopla! ¡Ya! ¡Sopla, sopla! ¡Sopla, Santito! ¡Bravo! ¡Bien, Santito! ¡Bravo! Santito, Santito. Perdón. ¿Aló? ¡Ay, eres tú! Ya, perdón. ¡Guárdame, guárdame corta! ¡Ya vengo! ¡Chao! ¡No, no, Santito! ¡No es para tanto, Santito! ¡Eres como de la familia! ¡¿Sabes?! ¡No! ¡Hola, chicocas! ¡Hola, chicoco! ¿Pueden hacer todo lo que se tiene una gustación del nuevo pisco jam? ¡El único pisco que hace que se te pongan los pelos de puta! ¿Pisco? ¿Qué? No, normal. Estúpidas. Oye, ¿es en el Carlos? ¡Carlos! ¡Huevona, baja el tránsito! ¿Qué tono te gusta? Ay, qué asco, huevón. Este hecho es un borracho thriller asqueroso, mi hijo. ¿De eso chupa? ¡Qué asco! Oye, Claudia, me voy a fumar un pucho, ¿ya? Ay, no te demoré, mi amor. ¡Qué lindo, mi novio! ¡Te amo! Oye, ¿y no vas a hablarle? No seas ossa. Ay, no, ya sé, ya sé. Ay, anda, no seas ossa. ¿Voy al baile, ya? ¡Anda, pues! ¡Ay, ya, qué chucha! ¡Ay, ya, qué chucha! ¡Ay, ya, qué chucha! Concha tu madre! Claudia, no es lo que parece. No, no, no te vayas. ¿Qué cosa es entonces? Ay, ¿qué? ¿Pero cuánto tiempo te vas a quedar en Europa? Solo por unas semanas. Ay, te voy a extrañar tanto. No, ¿por qué? Podemos checar todo el día. ¿Te quedaste sin nega? Cambio de Skype. Planes económicos desde 300 soles al mes. Buenas noches, nos encontramos en la puerta del hospital Revagliati, donde han llegado una gran cantidad de personas infectadas por un extraño... cuando hay que hacer las cosas. ¡Vamos! Pasaje, pasaje. Pasaje, pasaje. ¡Vamos con sencillo, por favor! Pasaje, señorita. Pasaje, pasaje, señorita. Pasaje, cubre. ¿A dónde vas? Acuérdate, me dijo. Y me lo manzó. Pasaje, pasaje, a ver, a ver. El mundo de asiento. Animes sinceritas, por favor. Avance, avance, al mundo de asiento. El mundo de asiento. No, baila, no, baila. Májame, límite, la curva en los ceros. Vance, por favor, avance. ¿Qué te pasa, por qué? Si... Añadir. ¿Por qué no ves el maestro mío? ¡Bate! ¡Que está ahí hoy, el bañoso de muerte! ¡Eh, eh, eh! ¡Millolito! 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 ¡Vale acá! ¡Fuera acá! ¡Arrancalo, mazo! ¡Malloso! ¡Cállate, güevo! ¡No sea mierda! ¡Vamos, chino! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Lo único que hace que mi papá se convirtió en... Perdóname, no, no. ¿Y mi mamá? La cocina, la cocina, la cocina. No, no. ¿Lomita? Vamos, vamos. No se tiran los palos. ¿Estás listo? ¿Para qué? Para matarlo, Felipe. ¿A qué son estos muertos? No, muerto, muerto, de verdad. ¿Cómo muerto, muerto, de verdad? No lo vamos a dejar así, pues... Tienes razón, eso no lo había pensado. Ya, pero ¿quién está aquí? ¿Qué? ¿Yan Ken Po? ¿Yan Ken Po? ¡Gané! Ya, una más. Ya. ¿Yan Ken Po? ¡Képo! 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 ¿Y eso? ¿Dónde lo aprendiste? ¿Qué hay mostrarnos? ¿Nunca has visto? Nada. ¿Qué tal? Felipe, no es que te muerda. ¿Qué pasa si te muerde? ¡Te mueres, pues! ¿Cómo sabes eso? ¡La walking dead! ¡Felipe! ¡Felipe! ¡Me doy un poco de ayuda! ¡Eh, eh, eh! ¡Apa! ¡Ven acá! ¡No! ¡Caracho! ¡No se acerco! ¿Está bien, no? Ya. ¡Ya! ¡No! ¡Muérete! ¡Muérete! ¡Sacaguetero de mierda! Claudia. ¿Qué? Viste cómo decía los dos. Tú sabes que esto no sale, ¿no? Nos jodimos todo. ¿Qué planes ahora? ¿Qué planes para hoy? Bueno, sí, o qué planes en general. Oye, Claudia, ¿por qué no mejor nos quedamos en tu casa? Es más seguro, ¿no? No, es que mi carro está acá, ¿no quieres que te jale a un lado? ¿Y dónde me dejarías? ¡Ay! Señal, señal, quedamos señal. ¿Qué haces? Voy a actualizar mi estado, ¿qué más? Claudia. Permiso, permiso. ¡Ah! 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 Claudia, deja ese aparato. Felipe, un ratito. Deja ese aparato. No, zombies. Claudia, ¿por qué no mejor regresamos a la casa? Ahí estamos más seguros. O nos metemos a tu carro. Tú estás mal de la cabeza. No voy a dejar mi celular. Es solo una llamada. Una llamada, una llamada. Ya, ok. Ahora porque estamos en el apocalipsis, de pronto vamos a dejar celulares tirados por ahí y yo me voy a quedar sin vida social. Aparte, ese ringtone se lo he puesto a la gente de mi familia. As far as we know, mi tío, que es de las Fuerzas Armadas, ha podido haber leído mi post y nos está mandando a todo el ejército. ¿Tú crees que no pueda sacar de aquí? Obvio, si no fuese tan cobarde y me dejas ir a recoger mi celular en vez de que dite a mí por ahí. Ya, está bien. Tengo una idea. ¿Zombies? ¿Zombies? Por aquí, zombies. Acércate más. ¿Zombies? ¿Zombies? Por aquí, este celular es mejor, pero es más de grande. Tienen una llamada. Es importantísima. Es de Sky Phone. Le están ofreciendo una promoción de 300 soles para que puedan llamar a sus enamorados o enamoradas por toda Europa. ¡Zombies! 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 ¡Claro! 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 Morir por amor Entre tanta locura En el silencio de tus ojos ¡Carajo, Felipe! ¿Qué haces separado con un zonzo? ¡Súbete al carro o quieres que nos coman a los dos! Sí, sí. ¿Puedes subirte y ya? ¿Sabes qué, Felipe? Este carro no funciona con un apocalipsis un día ¿Y qué propones? ¿Llegaste a contestar lo de tu teléfono? No, no tengo ganas. A mi mamá dejo unos mensajes larguísimos. En verdad, me asustaron. Cero. Pero, Claudia, sí es importante. ¿No quieres escucharlo? Ya, ok, ok. Escuchemos el mensaje de mi... Usted tiene un mensaje nuevo. Claudia, hija, ¿qué es de tu vida? Solo te veo en los carteles esos horribles. No entiendo tu necesidad de estar en todos los grifos y supermercados. ¡Ah! Ni que fueras una vedette. En fin. No te olvides que hoy es el White Party de Lucho Peña Fiel, aquí en Playa Fina. Y estoy como loca con los preparativos. Date una vuelta, hija, que nunca nos vemos. ¡Wilmer! ¡Ayúdame con esto, porfa, que no se quedase acá! ¡Apúrate, pues, Wilmer! ¡Muy gracias, Wilmer! ¡Lo máximo, mi Willy, oye! Creo que escuchamos... Sí, sí, sí. No, para qué más. ¿Y vas a ir? ¿A dónde hablé? Tal vez sea la última vez que veas a tu viejita. ¿Vienes? ¿Yo? Pero... ¿Qué voy a hacer allá? Más de lo que vas a hacer acá y más seguramente. Ok. ¿Qué? ¿Qué pasa? Usted no puede llegar a casa de mi mamá sin postre. ¿Ah? ¿Pero y qué? ¿Acaso no hay postres allá? No, lo que pasa es que cuando vas a la casa de playa de alguien tienes que llegar con un postre o algo, pues, ¿no? No puede llegar con las manos vacías. ¿Pero y a dónde...? ¿Y ahora a dónde conseguimos un postre? No sé, algo tiene que ver abierto, ¿no? No estamos en provincia. ¿Qué pasa? Ay, me voy a morir. Tienen las zapatillas que tenía cuando era chivola. Me encantan estas zapatillas. Ay, carajo, me asustaste. Ay, me muero. Me las quiero llevar. Tienen descuento. ¿Aceptarán tarjeta? Claudia, no hay nadie más en la tienda. Ni siquiera están los vendedores. No hay nadie. Agarra, pues. ¿Te acuerdas las atragantadas que nos metíamos de chivolos con esta bobada? ¿Y ahí? ¿Los encontraste? Sí. Sí, me acuerdo. Sí, me rabia. No. 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 ¡No se pueden callar de una maldita vez! ¡Tú eres idiota! ¿Dónde haces? ¡Qué mierda! ¿La voy a llevar a mi mamá ahora a la playa, ah? ¡He visto tu carro pasar allá al fondo! ¡Flaja! ¡Déjalo! ¡Oye, que te jalo, su pedazo de huevón! ¡Bájate de mi carro! Uy, es uno que quiere levantar con cariño y con respeto. Lo trato a su madre. ¿Sabes qué, flaco? Mira, a ti no te puedo llevar. ¿Sabes cuál es el problema? Es que eres feo como la mierda, ¿me entiendes? No es nada personal, ¿ya? Pero más bien, ¿sabes qué? Tienes un sencillo porque no he pagado el estacionamiento. Es que solo tengo billetes de tiempo. ¡Ya! ¡Bájate o te saco patadas! ¡Ya! Cuidado con mi carro, Felipe. Tú no quieres ser amable. ¡Váyanse a pie, carajo! ¡No! ¡Váyanse a pie! 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 ¡Qué, váyanse a pie! ¡Sal de mi carro en este momento! ¡Ponsucha! ¡Qué rápido corren estos huevones! ¿Qué pasa este imbécil? ¿Voy a explicar? No sé. ¡Saltame! ¡Oye, oye! ¿Qué haces? ¡Ladron! ¡Que me estés robando el auto! ¡Sal de mi carro! ¡Saltame, por favor! ¡Ahora te asaltan en pleno movimiento! ¡Saltame! ¡Suéltame! Ahora en esta ciudad está... ¡No! ¡Qué prohibido! ¡Peleaste en el front y de este local! ¡Suéltame! ¡Cuidado con eso! ¡Ahí está lo más importante! ¡Sáquen! ¡Sáquen! ¡Ahora sí! ¡Vamos, caliente! ¡Ya! ¡Sáquenlo! ¡Suéltame! ¡Suéltame! Voy a levantarte, por favor. Perdón. Gracias. ¿A ti no te han enseñado que a una mujer no se le toca ni con el pétalo de una rosa? Pero tú fuiste el que la tocaste. Bueno, ya sea lo que sea. ¡Retírese dedo, señor! ¿Qué? ¿Este? ¿Este? ¿Eh? Por favor. Arias no quiere verse obligado a reducirlo. ¡Adiós! Bueno, a Felipe no le gusta que le empujen. Y tiene todo el derecho de meter el dedo donde le dé la... ¡Norma de conducta del minimarket! Está terminantemente prohibido pelearse del frontis de este local. ¿Qué dijo? ¿Le está haciendo daño? ¿Puedes soltarlo, por favor? No, estoy bien, estoy bien. Oye, oye, ya, ya. ¡No se pegue! ¡No se pegue! ¡Por eso el país está como está! Porque andan ahí pegándose, y peleándose, y maltratándose, y encima pegándose. Así van a terminar como esos. ¡Eh, Felipe, vámonos! Tú no entras porque te vas a borrar, si tú tampoco, no te conozco. ¿Quién está borrando? ¿Quién? ¡Nos zombies están acercándome! ¡Sí! ¡Salgan, ya! ¡Salgan! ¡Ya, está bien! ¡Ya, ya, ya! ¡Yo manejo! ¡No empuques! ¡Vamos, vamos! ¡Arranca! ¡Arranca! ¡Ya, ya! ¡Se acabó! ¡Se me bajan del auto ahorita mismo! ¿Yo también? ¡No tú no, Felipe! Oye, qué achorada esta flaca. Me enamoré. ¿A quién se le ocurrió subir a este borracho asqueroso a mi auto? ¡Se estaba robando mi carro, Felipe! ¡Perdón, perdón! ¡Pero este asqueroso tiene nombre! ¿Cuál era? No se abandona un civil en medio de un estado de emergencia. Exacto. ¡Cuatro carajos me importa! ¡Cuatro carajos! Ya, Claudia, pero no podemos dejarlos aquí. Por lo menos hay que dejarlos en un grifo, ¿no? No me interesa, Felipe. ¡Se me bajan del auto ya! ¡Se bajan! ¿Los pantalones? ¡No hagas tonterías! ¡Cierra esa puerta! ¡Cierra esa puerta! ¡Bájate del auto! ¡Fernando, haz algo! ¡Se baja del auto! ¡Fernando, haz algo! ¡Fernando, haz algo! ¡Sí, la Claudia! ¿Dónde está mi botella? ¡Silencio! ¿Dónde está mi botella? ¡Por favor! ¿Alguien ha visto mi botella? ¡Voy a contar hasta cinco! ¡Dónde está mi botella! ¡Si no se bajan del auto! ¡Los saco, patadas! ¡Bájense de mi auto ya! ¡Eh, eh, eh! ¡Claudia! 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 ¡Tranchilízate! ¡Vámonos nomás! ¡Se lo dejamos más allá! ¡No quiero, Felipe! ¡No quiero llevarse! ¡No! ¡Quiero que se bajan mi auto ya! ¡Claudia, pero no lo puedes dejar así a su suerte! ¡No! ¡Claudia, si le pasa algo, vas a hacer tu culo! ¡No me interesa! ¡No me interesa! ¡Estamos en el Apocalipsis en el fin del mundo! ¡Acá ya no hay culpa! ¡Ya! ¡No hay culpas! ¡No me interesa! ¡Robert! ¡Pero se me cruzó, mujer! ¿Has estado tomando tus pastillas? Bueno, bueno. Nadie nos ha visto. Bueno, no podemos dejarlo acá. No hay que sacarlo de la pista. ¡Robert! Pero, espera. Yo no pienso arrimarlo. No voy a tocarlo. No, no. Además, no te puedes cansar tú, ¿no? Te odio, Alucina. Robert, yo no quiero tener que llamar a mi papá de nuevo para que nos ayude. Eso lo pasó una vez, Teresa. Ya muere, dos veces. What the...? Pero esta vez estoy tomando el control. ¿Quién está proponiendo que lo pongamos en la zanja para que nadie lo encuentre? ¿Quién? Yo. No way, no way. Sí, papá. No way. Por el amor de Jesucristo, ¿qué carajos te pasa a ti ahora? Ese Vinny. Ay, no tengo señal. Esa frente descomunal. O sea, vámonos. Esa mirada vacía como si no tuviera nada en el cerebro. ¡Es Mox! Salud, hijo. Salud. Te has resfriado. Es un youtuber, mamá. Y papá lo mató. ¿Qué nos importa quién es este tipito? A lo que yo, mamá, ¿no fue? Mientras más nos quedemos aquí, más van a sospechar que hemos sido nosotros y más va a ser la cómina que mi papá te va a tener que dar a ti. Mamá, mamá, ¿podemos sacarlo de la pista aunque sea, por favor? Gracias, eso es lo que yo digo. Ay, nadie me escuchó. No pienso tocarlo. Perfecto. Si nadie lo toques, yo con la violencia no puedo tocarlo. Están completamente dementes. Ni pareo italiano. Si te digas, no pareo. No, estamos dementes. Quiero que por una vez que te hagamos algo bueno, pongamos a este tipo. Te acabo de matar en una zanja. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Ustedes se subieron a mi auto y encima me amenazas con tu escopeta. Yo no la amenacé, señorita. ¿Y qué fue eso? ¿Tu saludito? Bueno, si no hubiera sido porque yo le quité la escopeta. Ay, cállate la boca, Felipe, que todo eso es tu culpa. ¿Mi culpa? ¡Sí! Si no los hubieses subido al auto, nada de eso hubiese sucedido. Ay, Claudia, hazte ver, ¿ah? Hazte ver, ¿qué? Las cosas sucedieron así. No, así no fue. Tú sabes muy bien lo que pasó. ¡Ah! 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 Hay un lugar en únicoisons de Madrid. ¡Ah! 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 Ciudad de gratis. ¡Ah! 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 ¿Qué? ¿Así pasó? Y la herida de bala. Bueno, y la herida de bala. Arias hará un recuento de los hechos. Espera, espera, un ratito, un ratito, porque eso es... Me está mareando, espera. Ya, por favor, el señor va a hablar, ¿qué? Bien, entonces... ¿Quién va a hablar? He dicho, por favor, puede callarse un ratito. A ver. Correcto, gracias. Lo que ustedes no entienden, que se callen, por favor. Comienza. Yo no estaba gritando como una niña, ¿ya? Claro que sí. La situación se llevó a cabo tal como en mi descripción de los hechos. ¡Ay, cállate! Mira, si no hubiera sido porque tú... Estaba gritando como una niña. ¡No! ¿No? ¡Arranjando, no! Espera. Ahora sí. Ahora me toca a mí. Debemos escapar. Nos van a atrapar. ¡Mejor será luchar! ¡Luchar! Dinos tú, ¿cuál es la solución? ¿Cuál solución, huevo? ¿La solución? La solución es bailar. A bailar, celebrar y chupar. Porque el mundo se va a acabar. A tomar la botella. A bailar tú con ella. A bailar, celebrar y chupar. Porque el mundo se va a acabar. A bailar, celebrar y chupar. Porque el mundo se va a acabar. ¡Again! ¡A bailar, celebrar, y a chumar porque el mundo se va a acabar! ¿De qué mierda están hablando? Yo estoy en este problema por culpa de ustedes. No entiendo para qué trajeron a los hombres. ¿Nosotros? 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 Nosotros. Ah, no. ¿Otros? 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 Esto fue lo que realmente sucedió. ¿Podían escaparse en el carro? ¿Lo hicieron? No. No entiendo por qué no se subieron al carro. ¿El baño va a piso? Para allá. No, no. Hay cola. ¿Ya ven? Y entonces llegaron acá, donde yo me he estado escondiendo sin ningún problema desde que empezó todo esto. ¿Y ustedes qué? ¿Combaten? ¿Luchan contra los zombies? No. No se lo discuten y pelean. Y este huevón que no sé qué está haciendo. Bueno, ahora que estamos todos juntos podemos ser un equipo. ¿Por qué está vestido así? Ah, ¿esto? Bueno, es muy fácil de explicar. No. ¿Por qué es vikingo, eh? Ya, mi amor. Todo bien. Claudia, te salvó la vida. Ya, 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 ya. Pase, ya. Pase, pase. Gracias, señorita. ¡Carajo! ¡Ey, Arias, Arias, Arias! A bailar, celebrar... ...porque el mundo se va a quedar. A tomar la botella, a bailar tú con ella, a bailar, celebrar y chupar. ¡Everybody! A bailar, celebrar. Esa es. Ni a chupar porque el mundo se va a acabar. ¿A qué? A bailar. Celebri. No quedamos sin gasolina. No quedamos sin gasolina. ¿A qué? Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. No one can ever figure out ια Είναι un problema Cos I can teach you how to hide away No one will ever find your trace ¡Vamos, arre! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Vamos, conservando el ritmo! ¡Mueves, pulas! ¡Vamos, chicos! ¡Ustedes pueden! ¡Justo a tiempo! ¡Refil! ¡Oye, hermano! ¡Suelta eso! Necesitamos un poco de gasolina Marcos 1-27 Y todos se asombraron De tal manera que discutían entre sí diciendo ¿Qué es esto? Que nueva doctrina es esta que con autoridad Manda aún a los espíritus impundos ¿Ven ustedes espíritus impundos que vienen a robarme? Aceptar esa En estos tiempos sin Dios, el dinero ya no tiene valor Solo truete Piensen Porque algunas de sus cosas Me pueden interesar Imposible No podemos darle la llanta de repuesto Y menos la pistola Nos arriesgamos demasiado Arias podría anularlo No, Arias Sin violencia Sin violencia Me parece un buen tipo Bueno, más o menos ¿Esa fue una orden? Que yo sepa No tienes el rango suficiente Para dar órdenes, Fernando Me llamo Felipe Menos aún cuando no puede ni siquiera saltar ¿Qué rango tienes? ¿De qué hablas? ¿Has pasado alguna prueba en el ejército? Tanto física como mental Mira, estoy seguro que si tú has pasado todas las pruebas mentales Yo hubiera sido el número uno Es más, no hubiera dado el examen ¿Eso crees? Mi madre Que pa' descanse Me entrenaba todos los días Bueno, sí, eso creo ¿Nos podemos concentrar, por favor? 9x7, 63 9x8, 72 9x9, 81 ¿Qué tienes? 9x10, 91 Muy rápido para ti, Fernando 9x10, 90 9x10, 99 9x12, 108 Eso te salió de casualidad 10x1, 10x2, 20x10 10x3, 30x10 10x4, 40x10 ¡Cállese! ¡Cállese, cállese, por favor! ¡Ya! 10x7 ¡Ya! ¡Ya! ¿Cómo va? Creo que tengo ni idea Yo coquetego con el grifero Y le digo que le ofrezco un truque Aguanta ¿Cómo que coqueteando? Coqueteo, Felipe Coqueteo Luego Lo distraigo Aunque mire hacia otro lado Y le quito su pistola Escopeta Ya Escopeta Luego vienen ustedes Y le quitan las llaves Bésalo Aguanta ¿Cómo que bésalo? No es tan fácil distraer al enemigo Como ha mostrado interés en ti Es la mejor manera de distraerlo Cuando uno besa Cierra los ojos Es un hecho científico Ya, ¿qué? Ya, lo beso Lo beso Ya No No, no No, no Arias cree que es la mejor alternativa Fácil es más fácil, Felipe ¿Verdad? Aguanta ahí Sujeto aproximándose Uy, la cagada Ya, no tenemos empujo Perdón Permiso Muévete Soldados así son necesarios En toda guerra A Arias le gustan A chicas como Claudia Parientes Alegantes Y sobre todo No me quieres dar un círculo Bueno, el grifo es un poco grande Felipe, ¿qué te pasa? ¿No dijiste que sin violencia? Bueno, a veces un poco de violencia es necesario, ¿no? ¿Te acuerdas cuando éramos niños y contabas tus historias de fantasmas? ¿Ya te acuerdas de esa huevada? ¿En serio? Sí, claro Tu casa pena No, 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 no sé, Felipe ¿Te lo soñamos? Ay, Claudia ¿No te vas a acordar? Claudia, ¿qué te pasa? Abra, por favor Por favor, déjame entrar Escucha Me voy al toque, de verdad Hago mi refil y me voy Por favor Romero Después abre Aquí dice abierto 24 horas Por eso nada funciona en este país de mierda, carajo Guaje, carajo Me voy a diluciar Felipe, ¿qué haces? Nos olvidamos del borracho Tenemos que volver Bueno, teníamos este puesto en culpa O sea, él se bajó del auto No puede hacer nada Ya, pues ya Volvamos, volvamos, volvamos Volvamos por el maldito borracho Ya Pero si hay algo raro, Felipe Vamos Ya vámonos, Felipe Ya vámonos ¿Qué? No sabíamos que esta nota iba a estar así Pero ya estamos aquí, Claudia Son bien lentos Podemos dar una miradita Felipe, por favor, regresa Por favor, ya La estás cagando Pero déjame mirar un rato ¿O acaso qué vas a hacer? ¿Te vas a ir segura de nuevo? Sí, pues de repente me voy Bueno, entonces, por si acaso Me llevo esto ¡Felipe! Felipe Es un huevo ¡Felipe! ¿Qué fue? 여기서 ¡Felipe! Ya, 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 ya ¡Felanız hacé a ti quan ¡Cuidado! ¡Taxi! ¿Cuánto me cobra la cara? ¿Cuánto cobra? ¡Ya, vamos! ¡No! 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 Creo que hemos perdido a Fernando. Es un huevón, le dije que no se baje, es un huevón. Placa, ¿a dónde lo se está llevando? No, pero si tenía que hacer el error. Arias debió bajar con él, pero no, se quedó aquí cuidándolo a usted, señorita. Y ahora nosotros lo estamos buscando por unos imbéciles. ¿Sabe qué pasa? Creo que has debido salir por la anterior. Hay una avenida. Por favor, cállense y ayúdenme a buscar a Felipe, ¿quieren? Creo que yo debería manejar, no estaba sin conocimiento. No estaba en el grifo. Está en la carretera. ¿Ha visto un meteoro? Creo que debemos afrontar la realidad y tómanos un minuto de silencio por Fernando. ¡Felipe! ¡Se llama Felipe! Y vamos a seguir buscándolo aunque sea un imbécil, ¿ok? ¿Quién es Felipe? Creo que un amigo de Fernando. ¡Felipe! ¡Se llama Felipe! ¡Cuidado! ¡Cuidado que hay en la auto! Se ve bien, se ve bien. ¿Se ve bien? ¿Qué fue eso? No sé, vamos a ver. ¡Sale! ¡Baja! ¿Perdón? ¡Baja! ¡Ahora, baja! ¡Baja! 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 No, 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 no. Es Felipe. ¡Felipe! 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 ¡Fernando! 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 ¡Caminame! ¡Felipe! ¡Ven para acá, carajo! ¡Fernando! ¡Aproxímate! ¡Fernando! ¡Vas a ser! ¡Fernando! Felipe, te hemos estado buscando por todos lados. ¿Estás bien? Hermano, yo estoy contigo, hermano. De verdad. Me dejaron. ¿Me dejaste? No, Felipe. Vinimos... ¡Felipe! ¡Felipe! ¡Ya, ya! ¡Alias, eres un imbécil! No se vaya, pues. No se vaya. Mi amor, mi amor. Perdón. ¡Mueven Tana, Fernando! Ya, mueven. ¿A dónde vamos ahora? Yo estoy yendo a la playa y yo pensé que ustedes también. A no ser de que alguien se quiera bajar. Quedábamos en que íbamos a permanecer juntos. Y la playa es un lugar seguro para todos. Bueno, me imagino que les puedo dar un reporte. Yo me conformo con una caseta. ¿Me podría manejar, señorita? No, ahí estamos cercanos. Arias considera injusto que Fernando haya manejado y él no. Arias, por favor. Estamos a 20 minutos. Arias quiere manejar. ¡Manejar! 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 Quiero manejar. ¡Ok! ¡Maneja! ¡Maneja! ¡De puta madre! ¡Maneja, Arias! ¡Manejen todos! ¡Túrnense! ¡Maneja a Felipe! ¡Maneja a Arias! O sea, tú borracho, tú borracho, también puedes manejarlo. ¡Ya! ¡Yo primero! Ya, yo después. Oiga, señora Ley. ¿Esa la sabes? No. Dime, señora Ley. ¿Si la sabes? Atiende, señora Ley. Señora Ley. Ay, mi helados son muy caricos. Están locas si piensan que vamos a parar ahí. Qué rico mi helado. ¿Salud? ¿Salud? No. Déjame manejar. No. Déjame manejar. No. No. Déjame manejar. No. De ruta. Enciende el carro. No. 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 ¡Má! ¡Stella! ¡Mamá! ¡Stella! ¡Fernando! 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 ¿No? ¿Otro muro? Arias puede treparlo. No, no, no. Tranquilo. Yo lo hago. Yo lo hago. Agarra un poco. ¿Quieres? No, no. Sube, sube. ¡Mamá! 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 Por si acaso, las llaves están en un bolsito en la cocina. Ya, ahora subo yo. Ayúdame, ayúdame. Ayúdame, carajo. Ayúdame, carajo. Ayúdame, cariño, te estoy esperando. ¿Hay alguien más aquí? Anda a la cocina de una vez que estás tardísimo. Ayúdame, señora. Dime Silvia. ¿Quieres un trago? Señora Silvia, creo que usted se está confundiendo. Primero Silvia a secas. Segundo, el que se está confundiendo eres tú. Te dije que vinieras a las seis y ya son casi las... No te corremos. Eh, Silvia, eh... Quiero que usted no me recuerde. Yo, yo me llamo Felipe, hijo de Santitos. Felipe, dígame, ¿no? Yo no soy como las otras. Yo te lo digo, ¿no? Cero rollos. Yo danza. ¿Querés que consiga unos pasitos? No. Señora. No. 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 ¡Ah! Podría moverse más, Felipe. Tomás. Sí, podría. Ya, chao. Vamos por acá. Ya. No. Carajo. Pucho, en verdad no quería que pasen por acá, wey. Pero ya, ni modo. Entren, pues, ya. Ya, espera, espera. Fernando. Claudia. ¿Mamá? Claudita, qué sorpresa. ¿Norma? ¡Guau! Parece que alguien estuvo aprovechando su tiempo mientras nosotros estábamos afuera. Eh, Silvia, me estaba atarantando. Silvia, qué rápido sacas el nombre. No puedo explicarle nada. Ahí está tu problema. No es lo que piensa. No, pues si yo no pienso nada. Ahí está el tuyo. ¡Cállate! ¡Ah, oye, flaca, cuidado que yo vivo en mi cuerpo! Miren. A mí no. Allá. Mis invitados llegaron en Orva. ¡Oh, mamá, mamá, no! ¡Guauco! ¡Miren, piensa la piensa! ¡Eh, eh, eh! Adriano, mucho sol. Quieres que ponértelo de vera, corazón. ¡Eh! ¡Eh, no! ¡Ay, chicos, esto pasa a estar en los seis parties! Claudio, no tenemos nada que hacer. Son muchos, vamos. Es el fin, bitches. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡¿Qué te ha dicho?! ¡Repide! ¡No te arrastes! ¿Qué? ¡Ah! ¡Sí! ¡Tú dices hacer lo mismo para mí! ¡Claro! Muy bien. Felipe, sí me acuerdo. ¿Qué? Me acuerdo de todo lo que pasó en la carta ese día. ¿En serio? Sí, no sé por qué no te lo dije antes, ¿no? No te preocupes, está bien. El que antes era un muy amigo, pero ahora jugué. Así es la vida, yo entiendo. Es que las cosas no tienen que ser así, pues. ¡Ah! ¡Feelings! ¡Apoyo! ¡Un poco de apoyo! Eh... Claudia... ¿Y...? ¿Te acuerdas de todo? ¿De todo, de todo? Sí, Felipe. ¿No me asustaste ya? Te apuesto que sí. Te apuesto que no. ¿Cuándo? Un beso. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡No me he dicho! ¡No me he dicho! Gracias, de verdad. Me llamo Felipe. ¡Felipe, mierda! ¡Ejo, te lo voy a botar mucho rato! Muy bien simpática tu vieja, pero bien loca su fiesta. Ya, yo me lanzo contra ellos y ustedes huyen. No, 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 eso significa que tú... ¡No! No queda otra. Sé que moriré, Matal, moriremos. Falar Morghulis. ¿Después te aplico? Falar Morghulis. En Alto Balinio, todos los hombres deben morir. ¡Aguanta, agarra, agarra! ¡Un ratito, por favor! ¡Un ratito, por favor! Gracias. ¿Aló, mamá? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Escúchame, mamá, estoy a punto de entrar a una reunión de directorio. Sí, sí, mira, te llamo después, ¿sí? Chao, mamita. Chao. Chao. Ya saben, pueden continuar. ¡No, no, ya, no, ya, no, ya, no, ya, 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 ya. ¡Tengo guía! Chao, Siri. Lo siento. ¡Ahora, ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Qué mierda! ¡Apesta! Claudia. ¿Te acuerdas que estábamos hablando del clóset y cuando éramos chibolos. ¿Y de verdad te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Perdón, perdón, perdón. Quiero usar mi voz de protesta, ¿ya? Porque no hay derecho, ¿ya? O sea, a mí me encanta la fiesta. Yo le entro a todo, ¿ya? Pero no jodan, pues, ¿cómo me voy a estar mordiendo? Mira, ve. Eso es mariconada. Ay, no. No, sí, sí es mariconada. Lo siento, hermano. Lo siento, amigo. Lo siento, borrachita. Yo también lo quiero, a ustedes son mis patas, no como estos hueones que me paran muriendo todo el tiempo, ve. Todo el tiempo, ve. ¿Eres inmune? No, no, inmundo tu vieja. Que en paz descanse, digo, y que el señor la tenga en su gloria. Tenemos que quitarle eso, que le pase a la borrachera para saber por qué no le afecta. Dame eso. ¿Por qué no? No, 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 no. ¡Dame la botella! 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 ¡Tranquilos! ¿Sí, qué? Borrachito, ¿tú crees que me puedas invitar un poquito de tu trago, por favor? Claro que sí, me voy a dar a ti todo. Tranquita, mire, mire. Mire, gracias, corazón. Lo tuyo es mío. Ah, ves, es agente, ves, carajo. Hay que saber pedir las cosas. ¡Dame la botella! ¡Voy a decirlo a él! ¡Puta madre! Ahora solo queda esperar. ¡Dame la botella! ¡Sabe, mierda! ¡Puta madre! Yo no entiendo por qué quieren que esté sobrio. Me vienen con que el mundo se va a acabar, que el apocalipsis, que los muertos vivientes. El mundo ya se acabó hace rato, carajo. Se acabó de que la gente no se mira, no se habla, no se toca. Están ahí con la computadora, que me gusta, que no me gusta. Con los muñequitos. ¿Cómo se llaman los muñequitos esos gorditos? El moticón ese con la carita así, la carita así. Por eso supo, carajo. Porque así tengo la cosa más clara. Y si el mundo se va a acabar, por lo menos que cambie, carajo. ¿O no? ¿Lo encontré? Ah, ya. Te dejo porque ya llegó el... Te llamo. ¿Qué? Pacán. Ser el fiel guardián. Te abro a la madame. ¡El guardián! Se va a hacer mostrarme su identificación. O salgo en la caseta y se arma el bolondrón. No estaba yo durmiendo, así es la meditación. Vengo entrenando desde la tercera reelección. Desde que usé esta que saca. Yo me la puse y dije que nadie me la saca. No se ha saco paso a paso y empujo. ¿Qué hace la noticia estoy haciendo huevo? Se me lo es, algo que no me col analiza. Te ha salido. No, 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 de la casa ya, cosa, cosa, pesquedora. No, 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 no... No, no, no. se muestra la pichu ya nunca he hecho los en el parque porque tu huachi tiene un ojo en todas partes a cacheporra, pico y lo volan la policía que me agarre bien la trola Bacán, te era el fiel guardián que abro a la...